En esta parte del seminario vamos a tratar el tema del impacto que el turismo genera sobre el ambiente y el desarrollo. Cuando hablamos de impacto, vamos a mirarlo desde dos puntos de vista. Uno son los impactos positivos y otro serán los impactos negativos. Fundamentalmente el turismo se nutre para ser atractivo de los recursos naturales, de los recursos que están en el medio ambiente y de la cultura de las zonas que visitan nuestros turistas. De tal manera que es importante generar un diagnóstico para mirar hasta qué punto esa actividad turística está afectando los territorios turísticos o los destinos turísticos. Es un hecho que en Colombia, por ejemplo, el incremento de la actividad turística del año 2017 al 2018 se incrementó en un 50%. Eso necesariamente va a traer unos efectos. Y va a modificar el estado natural, tanto de la parte cultural, de la parte patrimonial y de los recursos naturales mismos, como también la parte económica y la parte de bienestar de las poblaciones. Entonces, he preparado esta matriz de impactos de ese turismo sobre el medio ambiente teniendo en cuenta diferentes estudios. Estudios realizados por la Organización Mundial del Turismo, estudios realizados por el Fondo de Turismo de Colombia, estudios realizados por la Secretaría de Turismo de México y todos coinciden en que hay unos impactos positivos que tienen que ver, por ejemplo, en la parte económica con el ingreso. Definitivamente el turismo está generando nuevos ingresos, las economías en el mundo consideran el turismo como el segundo o tercer sector importante de la economía. Para nosotros, como colombianos, se está convirtiendo en el segundo sector de la economía del país. Se considera que es el motor de desarrollo. Oferta de nuevos empleos. Entonces, el país en sus políticas de turísticas está capacitando a las personas para que puedan atender bien de la mejor manera los turistas. Entonces, se trabaja, por ejemplo, en segundo idioma. Las universidades están profesionalizando el tema del turismo. El país empieza a generar infraestructura y el mundo también lo hace en vías, en medios de transporte, en restauración de los sitios turísticos o destinos turísticos. Y esto finalmente va a repercutir y debe repercutir el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, principalmente de la comunidad local. Entonces, si mejoramos las redes de servicios públicos para atender al turista, necesariamente tenemos que incluir a la comunidad local. Hay un desarrollo tecnológico. Entonces, la conectividad cada día es mejor en el país y principalmente en aquellos destinos turísticos. Y se crean nuevas unidades de negocio. Entonces, en torno al turismo, entonces podemos desarrollar todo el tema de artesanías. Podemos desarrollar todo el tema de cultura. Aquella cultura, aquella cultura que no agrega y que no vaya en contra de las creencias de las comunidades, podríamos desarrollarla en el turismo para que genere nuevos ingresos y que sea direccionada y dirigida por las propias comunidades. En la parte sociocultural, también es muy importante los efectos y los impactos del turismo. Porque se está desarrollando, como lo decía en la parte económica, el recurso humano. El recurso humano se está capacitando. Se está, de pronto, evitando que migren las personas hacia otras zonas, que migren hacia las capitales, donde ya tenemos saturación de habitantes. Las mismas comunidades van a tomar conciencia de que hay que conservar los atractivos turísticos naturales, los patrimoniales y los culturales. Entonces, la misma comunidad va a ser un vigilante para que esos atractivos se conserven. Va a haber un intercambio cultural. Es decir, que los visitantes, con sus culturas, con sus creencias, van a llegar a un destino y podrían favorecer, en muchos casos, ese intercambio cultural. El desarrollo de la infraestructura vial, pues, va a permitir un mejor bienestar para las personas. Y es posible que se puedan recuperar tradiciones culturales ancestrales. Y en la parte ambiental, pues, habrá mayores preocupaciones por cuidar el medio ambiente. Si cuidamos los recursos, pues, se mejorará el ambiente. Se le hará un buen uso a esos recursos. Pero también, y algo bien importante, es la implementación de las normas técnicas del sector. También, ya tenemos conciencia de proteger las áreas de reserva natural. Esas áreas de reserva natural, en algunos sitios, se aísla en parte de la visita del turista. Pero no, digamos que no es la medida que se debe tomar. Se debe enseñar a que su uso sea el adecuado. La recuperación de espacios naturales, mejores prácticas de consumo y diseñar y ejecutar programas de prevención. Que las mismas comunidades de los territorios comprendan la importancia de tener planes de prevención. Pero, bueno, digamos que aquí hay una discusión porque no sabemos que eso pesa más, si lo positivo o lo negativo, para que ese turismo sea sostenible. Podemos decir que se puede generar inflación de real actividad. Entonces, el turista, si es extranjero, viene con dólares. Y para él, pues, comprar en Colombia no va a ser tan costoso como puede ser para la población local. Y la población local va a estar adquiriendo los mismos productos que quiere el turista. Entonces, por ese lado, el costo de vida podría subirse. O podría subirse, no, se sube realmente. Hay fuga de beneficios financieros. Entonces, el riesgo y el peligro es que los grandes inversionistas en Colombia empiezan a invertir en el sector turístico. En su red hotelera. Y entonces, esto puede traer que alguna parte de esos beneficios financieros se nos vayan del país y que no beneficien a las comunidades. Hay desarrollo de proyectos todo incluido que hacen un daño bastante alto a lo que es el turismo sostenible. Porque el todo incluido va a aislar a la comunidad de los beneficios que puede traerle el turismo. Y eso trae consigo el incremento de la informalidad. ¿Por qué? Porque si yo ofrezco más barato, posiblemente tendremos turistas cautivados por ese valor. Se incrementa el empleo temporal, claro, en algunas zonas. Entonces, el empleo, el turismo se hace por temporadas. Y entonces, en esa época, las comunidades van a tener trabajo. Pero en otras no. Pero el costo de vida sí se incrementa. Permanentemente. En algunos destinos, como las comunidades, aparentemente no están preparadas para atender al turista. Y se puede empezar a generar una distribución inequitativa de los ingresos. En la parte sociocultural, se pueden perder identidad y valores locales. Entonces, sobre todo ocurre con las comunidades indígenas. Donde los niños indígenas no continúan con su cultura, con sus creencias, sus valores. Porque están en contacto permanente con los extranjeros. La exclusión social. Entonces, tenemos situaciones como en temporada alta. Donde, por ejemplo, el tema del agua es delicado. Porque se excluye a la comunidad local de ese servicio. Para darle mayor servicio o mejor servicio a los hoteles, a las zonas hoteleras y demás. Hay un enfrentamiento cultural, decididamente. Se incrementa la población flotante. Como hay opciones de empleo, empiezan a llegar personas emigrantes a buscar empleo. En algunos lugares se empieza a comercializar las tradiciones ancestrales. Ofendiendo de alguna manera a las comunidades. Pero eso no es lo peor. Sucede que las artesanías se empiezan a copiar y se hacen ya de manera industrial. Y se pierde el valor que cada uno de los artesanos tiene en esas comunidades. Y hay un deterioro y pérdida del valor patrimonial. Pero fíjese que va a depender del manejo. Porque tenemos algunos impactos que pueden ser positivos o negativos. Pero de quién va a depender. Va a depender de las autoridades turísticas del territorio. Y van a depender decididamente del liderazgo que asuman las comunidades. En la parte ambiental, decididamente la generación de desechos sólidos. Ya la norma es muy clara. Que se debe de disponer de lugares técnicamente aprobados para generar esos desechos sólidos. Para destruirlos. El uso de las aguas residuales. En algunos lugares se ha interrumpido el hábitat natural. Se construye un hotel. Y entonces las aves migratorias no vuelven a aparecer por ningún lado. Porque el hábitat se los han alterado. Y entonces las aves que se atractó se pierden. Hay una alta demanda de servicios públicos. Y pues no hay forma de renovarlo. Entonces va a llegar el momento en que se pueden llegar a agotar. El paisaje se distorsiona. Hay una sobrecarga del destino. Sobre todo en las temporadas altas. Entonces esa sobrecarga del destino trae consigo todos los problemas ambientales que podamos pensar. Se crece la infraestructura. En algunos lugares en Colombia se ha crecido de una manera no planeada. Se introducen especies y floras que no son nativas. Entonces ya se cambia el ambiente. Se pierden algunas especies nativas. Y hay una contaminación visual. Los indicadores que se han venido trabajando. Hay una discusión bastante álgida con la Organización Mundial del Turismo. Porque si bien existen unos indicadores. No hay una forma muy clara para medirlos de forma estadística. Estadísticamente. Pero digamos que esos indicadores ya fueron construidos por allá en el año 2005. Y en el 2005, del 2005 acá se viene trabajando. Nuestro país los ha venido adoptando. Estamos a la espera de una mayor profundidad en el tema. Y que la OMT y los países miembros que son 196 puedan definir claramente cómo se va a medir de forma estadística. Pero digamos que podemos trabajar unos indicadores cualitativos y cuantitativos. Y entonces, en ese sentido, podemos clasificarlos por nivel y por tipo. Por nivel, si vamos a medir el país, lo hacemos a nivel nacional, a nivel regional, en el destino específico, algunos sitios claves de uso turístico, las empresas turísticas y establecimientos turísticos individuales. Básicamente, ¿qué indicadores están trabajando? Alerta temprana, presión sobre el sistema, la situación del sector, medidas de impacto, medidas de actividades de gestión y medidas de efecto. En Colombia, la ley 1558 del 2012, contempló la obligatoriedad de cumplir con las normas técnicas sectoriales que les hablaba anteriormente. Y ha cogido los lineamientos de la OMT para el diseño de estos indicadores de sostenibilidad turística. Y el país ha dividido esos indicadores en tres aspectos. En cada una de esas dimensiones que tienen que ver con el turismo sostenible o con el desarrollo sostenible. Algunos de los indicadores económicos que se han definido son productividad y rentabilidad de las empresas turísticas, generación de empleo directo, impactos económicos del turismo, beneficios económicos y distribución de los recursos y reducción de la pobreza. En la parte social y ambiental, la generación de empleo, generación de empleo pero para las comunidades locales. Accesibilidad de las personas a esos beneficios que trae el turismo. Las personas discapacitadas es un aspecto muy importante. La norma establece que las personas discapacitadas tienen que ser parte del turismo. El respeto y la conservación de las tradiciones locales. Eso hay que medirlo, es algo muy cualitativo pero hay que medirlo. ¿Y qué acciones se emprenden las autoridades y las comunidades para recuperar el patrimonio cultural? ¿Y en qué medida esas empresas turísticas y esos operadores cumplen con una responsabilidad social empresarial? ¿Cuáles son los indicadores de impacto ambiental, algunos de los indicadores de impacto ambiental que mide el país? El cambio climático, es un tema diario. Entonces, ¿qué se hace con relación al cambio climático? A no afectar cada vez más el planeta. ¿Cómo se utiliza eficientemente el agua? Si los operadores como restaurantes, hoteles y otros usan de manera eficiente el agua. La norma técnica sectorial exige que tienen que tener instalados dispositivos de ahorro, que permitan y que garanticen que hay un ahorro. Lo mismo ocurre con la energía. Entonces, la energía se pide que se automatice el uso de la energía. La clasificación de los residuos sólidos. Esa es una norma que sí o sí tienen que cumplir hoteles y restaurantes principalmente. Proteger la biodiversidad y los paisajes. ¿Qué se hace en torno a la protección de la biodiversidad y los paisajes? Es necesario para ello que las comunidades locales y los operadores tengan un claro conocimiento de cuáles son las especies nativas del destino. Y se debe también garantizar una detección de riesgos y problemas ambientales. En cuanto al plan de ordenamiento turístico, el país sí tiene unos problemas bien serios. Porque realmente, en esa parte no hemos avanzado. Colombia no cuenta con un plan de ordenamiento turístico que permita diseñar proyectos acordes con las características del territorio. Entonces, digamos que esa es una necesidad a gritos. Que se realice un plan de ordenamiento turístico. Entonces, que se identifique, de acuerdo a las características del territorio, qué tipo de turismo podemos hacer. Este plan va a traer unos beneficios para tomar decisiones. Para conocer cuál es el perfil del turista y cuál es la infraestructura que se necesita para prestar el servicio. Entonces, sin agreder y sin impactar negativamente el ambiente. El país debe aprovechar el auge del turismo por tanto atractivo que tenemos en el país. Pero con la inclusión de estas comunidades. Finalmente, el país tiene marcadas las estrategias de turismo sostenible en toda una serie de documentos. Es decir, el país sí tiene claro qué estrategias debe desarrollar. Entonces, está la política sectorial del turismo. Las estrategias para implementar los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia. Está el plan sectorial del turismo 2018-2022. En este momento está en borrador. Pero parece que va a ser aprobado en los próximos días. Tenemos las normas técnicas sectoriales, que debe ser de conocimiento de todos. La política nacional de calidad en turismo. y se ha establecido lo que se llama el Premio Nacional del Turismo, que es parte también, lo veremos también en otro de los módulos de este seminario, sobre cómo la política nacional de calidad ha traído unos beneficios importantes. Finalmente, aquí hay algunas de las referencias de los documentos que ustedes van a tener a disposición para que puedan hacerse un consulta y profundizar en los temas de nuestro seminario. Entonces, muchas gracias. Gracias.